¡Hola! Bienvenidos a Somos. Yo soy Rosa Colmenares y los invito a este espacio de media hora con la información cultural más importante de los pueblos de América Latina, del Caribe y del mundo. Vamos a iniciar con un avance de algunos de los temas que hemos preparado para ustedes en nuestro programa de este lunes. Vamos a verlos. Somos, el programa cultural de Telesur, inicia con la información más destacada en los pueblos del mundo. Cuatro películas cubanas de ficción competirán en el Havana Film Festival de Nueva York. Ecuador recibe la sexta edición del Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero. Además, estrenaremos el primer capítulo de la serie de cortos documentales Tierra de Música. Esto y mucho más hoy en Somos. Estos son algunos de los temas que tenemos preparados para ustedes en este programa, pero también habrá mucha más información en materia de literatura, cine, cultura, tradiciones de los pueblos de América Latina y del mundo. Usted tiene nuestras cuentas en las redes sociales para que participe, nos haga llegar sus comentarios y sus sugerencias y juntos construyamos este espacio. Somos Telesur, en Twitter, en Instagram. También tienes mi cuenta, arroba Rosatelesur. Esto y más, al regreso. Ya regresamos con más de Somos. Iniciamos nuestro recorrido cultural con el Havana Film Festival de Nueva York, un certamen donde este año compiten cuatro películas cubanas de ficción. Este festival, Havana Film de Nueva York, abre su programación con el viaje extraordinario de Celeste García, película que cuenta la historia de una maestra jubilada que deja su trabajo en el planetario de La Habana en búsqueda de una vida entre extraterrestres. Nido de Mantis, del realizador Arturo Soto, otra de las películas cubanas en este festival que relata una historia en la que la Cuba de los 90 a la competencia también se suma a Inocencia, de Alejandro Gil. Cinta que recrea la dramática, condena a muerte de ocho estudiantes de medicina en 1870 durante el dominio colonial español. La película El Regreso cierra la lista de los largometrajes cubanos de ficción en competencia en el Havana Film Festival. Este tráiler, Policía, con el cual se estrenó como directora la reconocida actriz cubana Blanca Rosa Blanco, aborda una compleja trama de amor, misterio y también valor. Y este 10 de abril, día en que se conmemora el centenario voluptuoso de Emiliano Zapata, serán exhibidas una serie de fotografías inéditas del líder de la Revolución Mexicana y de toda esa gesta que aconteció entre 1910 y 1919. Las 400 fotografías sobre el movimiento zapatista que resguarda el Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México se mostrará por primera vez a través de un sitio web este 10 de abril. Entre las imágenes se observará al caudillo del sur con su hermano Eufemio Zapata, a los revolucionarios posando en el Hotel Moctezuma, a médicos que asistieron durante el movimiento armado, la toma de ferrocarriles y el trabajo de los campesinos en las hacendas de Morelos durante la Revolución Mexicana. Ya muy pronto se inaugura esta exposición. Nosotros ahora cambiamos de tema. En Cuba todo está listo para el inicio de la decimotercera Bienal de La Habana que arrancará este viernes 12 de abril en la capital de Cuba, en La Habana. Más de 300 artistas, proyectos individuales y colectivos de 52 países participan en esta decimotercera Bienal de La Habana a celebrarse en la capital de Cuba del 12 de abril hasta el 12 de mayo, un mes de intensa actividad cultural. Esta edición sigue siendo una solicitud del historiador de La Habana, Eusebio Leal. La Bienal será un regalo por los 500 años de la ciudad de La Habana, reconocida como una de las siete ciudades maravillas del mundo, como una ciudad mística construida a través de la cultura y desde el imaginario que los escritores se la han evocado de diferentes tiempos. Así que atentos con el inicio de esta importante jornada de las artes audiovisuales donde por supuesto Telesur estará presente para llevarles todos los detalles. Y ahora revisamos algunos de los portales de noticias culturales. Vamos a revisar el portal Ciudadano de Chile. Este portal chileno reseña esta noticia. Reclama Mar para Bolivia con un millón de barquitos de papel. Esta es una campaña artística internacional para visibilizar la demanda marítima y consiste en la confección para el próximo 12 de abril a propósito del Día de las Niñas y los Niños de cientos de miles de barquitos que serán utilizados para intervenir en lugares emblemáticos de todo el mundo. Que sigue con que ahora vamos a pasar a otro portal. El Día Internacional del Pueblo Gitano conmemora en un mismo día la salida de la India del Pueblo Gitano en el año 900 y el recuerdo de los casi 700.000 gitanos víctimas de una de las mayores atrocidades cometidas contra el ser humano, el holocausto nazi. Hace 48 años, un 8 de abril de 1971, activistas gitanos se reunían en Londres para celebrar el primer congreso mundial del pueblo gitano. Y aquel día el pueblo tomó conciencia de sí mismo como un sujeto político, como dueño único, exclusivo de su destino. Cada 8 de abril se celebra el orgullo de pertenencia a una cultura, una historia y a una lengua común. Los vamos a dejar con Lección Gitana, la nueva campaña de sensibilización impulsada por la Fundación Secretariado Gitano contra la discriminación y los prejuicios. Vamos a verla. Mírame a los ojos. Lo que hoy te quiero dar, nunca nadie te lo dio. Hoy te doy mi pasión, mi orgullo y mi alegría por la vida. Mis tradiciones, mis valores y mi cultura también serán las tuyas. El origen de mi arte y del duende que asombra al mundo. Mi lengua prohibida, la raíz de mi sabiduría. Te doy seis siglos de historia de esta tierra. Toda mi lucha por progresar, sin renunciar nunca a mi identidad. Hoy te doy el capítulo arrancado de los libros de historia. Una lección que nunca aprendiste porque nunca te la enseñaron. Hoy te doy... Ya regresamos con más de Somos en la ciudad de Guampó, condado autónomo de Linchuili, provincia de Jainán, al sur de China, celebran el festival San Yuesanel, cada tercer día del mes del calendario lunar. Vamos a ver de qué se trata esta tradición. En la provincia de Jainán, sur de China, celebraron el festival de San Yuesan, una de las celebraciones tradicionales más importantes para varias etnias. Especialmente la gente Li y Miao. Se lleva a cabo el tercer día del tercer mes del año lunar. La tradicional celebración lo hacen bailando, cantando y bebiendo vino de arroz. También se realiza una ceremonia de boda Li simplificada en el condado autónomo de Linsuili. Mujeres y hombres jóvenes en trajes tradicionales participaron en cantos y bailes, durante los cuales los niños expresan amor por sus amadas niñas. Para la etnia Li, los rituales que se desarrollan durante la celebración es llevar ofrenda a las novias como comida y regalos, entre otras manifestaciones. Por ejemplo, mientras presentamos los regalos de esponsales, los llevamos con cañas de bambú hasta la puerta de la novia. No siempre se requiere carne, pero el vino es indispensable y debe ser un vino de arroz especial. La novia estará al abrigo de un paraguas frente a su puerta. Después de todos los procedimientos, la novia y la dama de honor nos seguirán a la casa del novio. Para la mayoría de las minorías étnicas, la celebración que dura de dos a tres días está destinada a adorar a sus antepasados. Además, la gente de la etnia Li considera el festival como su tradicional día de San Valentín. En la ciudad de Guampo se inició una competencia de baile de varas de bambú, con artistas hábiles de varios pueblos que bailaban con gracia la música folclórica rítmica, enalteciendo a sus ancestros. Nos gustan especialmente las formas populares y apreciamos varios estilos étnicos. Es muy diferente de nuestra gente, pero todos somos miembros de una familia unida y armoniosa. El encuentro tradicional será hasta el próximo 9 de abril. Y de este encuentro en Chimna cambiamos de tema para irnos hasta Ecuador, que recibe la decimoprimera edición del Encuentro Internacional de Poesía en Paralelo Cero. Países invitados como Colombia, Honduras, Chile y Estados Unidos y Bolivia, como cada edición, la cita literaria entregará reconocimientos a poetas nacionales e internacionales. Ecuador acoge la decimoprimera edición del Encuentro Internacional Poesía en Paralelo Cero, en el Teatro Capitol y en diferentes ciudades de la capital. El encuentro cultural contará con actividades que incluye lectura de poemas, conversatorios con escritores nacionales y extranjeros y presentaciones de libros, entre otras. Exponentes de la poesía de varias generaciones rendirá homenaje a cuatro personalidades del género poesía en el continente americano. Violeta Luna, Ecuador, Nancy Morejón, Cuba, entre otros. Como cada año, la cita literaria entregará reconocimientos a poetas nacionales e internacionales. En esta edición, Paura Rodríguez, de Bolivia, y Rolando Catán, de Honduras, formarán parte del jurado encargado de otorgar el galardón. El festival se desarrollará hasta el próximo 13 de abril. Es momento de hacer una breve pausa. No se aparten que al regreso regresamos con mucha más información cultural en nuestro espacio Somos. Recuerde que usted tiene nuestras cuentas en las redes sociales. Somos Telesur en Twitter, en Instagram y mi cuenta, arroba Rosatelesur. No se aparten. Ya regresamos con Somos. Les contamos que a partir de este lunes 8 de abril iniciamos para compartir con ustedes una serie de breves documentales llamado Tierra de Música. Un registro audiovisual realizado por los compañeros de Sonamos Latinoamérica, red internacional de festivales de la música popular latinoamericana. Los vamos a dejar con este primer capítulo dedicado a la identidad latinoamericana, voces, colores, tonadas, acentos, aroma, todo atravesado por ese hilo invisible que la música, que une lo que nunca debió separarse. Vamos a disfrutar de este primer episodio. Tierra de Música. 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 La identidad latinoamericana es múltiple por sí misma. Ella es muy diversa y eso es lo rico y lo lindo, yo creo que de la cultura latinoamericana. La identidad latinoamericana es un enorme crisol, el fusionar por épocas históricas, por supuesto, primero el mestizaje entre el español y el indígena, y en algunos casos como Brasil y en otros pedacitos los portugueses, donde también se mezcla, cuando menos en nuestro territorio, el indígena local que logra sobrevivir con el nuevo habitante, que aunque ellos hablan inglés se mezclan con música, hacen música que se llama bayú, y que es raíz totalmente mexicana en este caso, en 1800. Y en general, cada corriente migratoria, por la causa que haya sido, aporta sus granitos de sal a la música. La llegada de los españoles definitivamente marcó una diferencia, el mestizaje no solamente de los españoles, los chinos en el Perú, de repente por esta zona, si no me equivoco, los italianos. Entonces, al final nuestra cultura tradicional, aquella con la que empezamos, se fue mestizando cada vez más, y ahora tenemos un bagaje de culturas mestizas. Y si ve la relación que había entre los puertos de Veracruz con Venezuela, el puerto de Cumaná, los seis, el joropo, si uno también analiza un poquito el fenómeno del bambuco, del pasillo, de la zamacueca, del samba landó, y lo relaciona con la cueca, la samba nuestra latinoamericana, se va a dar cuenta que tenemos la misma identidad, la misma herencia en común. Somos como un gran idioma con distintos acentos. Esa es nuestra identidad musical. En la época de lo que hubiera traído la conquista de España y de lo que incluso ya desde Arabia venía a España, esas culturas llegaron a nosotros, pero también los pueblos indígenas aportaron con la maraca y los pueblos negroides aportaron con el tambor lo que representaría, lo que es lo que se formó en esta América de cantos, de canciones hermosas, de boleros, de canciones que van identificando las costumbres de los pueblos, todo eso viene desde una época muy remota y es herencia de nuestros antepasados. Nuestros territorios, nuestros países han sido avasallados, han sido saqueados y siempre el beneficio ha estado hacia otro lugar. Entonces es una historia común, por ejemplo, que tenemos. La lucha del agua, que es la lucha por la vida, por ejemplo, en las comunidades mapuches en Chile o en Argentina y las comunidades indígenas en el Perú, es una misma lucha, es la lucha por la vida, la defensa de sus territorios. Entonces, si nosotros reconociéramos que tenemos muchas cosas comunes en Latinoamérica, este sentimiento de los latinoamericanos sería más poderoso. Los latinoamericanos sí existen en algunos sectores, como una esperanza de hermandad, como una esperanza de respeto futuro mayor hacia lo que somos culturalmente, en nuestra diversidad. Lamentablemente no son los grupos que forman parte de las decisiones o de las grandes decisiones de nuestro país, pero sí están ahí luchando, batallando, vigentes, y que ojalá se concreten en un proyecto de toma de decisiones efectiva para entender con mayor amplitud y objetividad este sueño de reconocernos como parte de un continente que tiene muchas cosas en común por lo que luchar y por qué afirmar. Y eso es justamente lo que estamos buscando. Y veo en Guadalajara, en donde yo vivo, en México, un interés muy grande de los músicos de crear nuevas cosas. Y hay, yo creo, un movimiento grande en América Latina, pero a la vez muy aplastado, si uno quiere, por los medios masivos, de voltear hacia nosotros mismos y ver nuestra riqueza y admirar nuestra música y retroalimentarnos con ella, que podemos crecer mucho con estos encuentros. Ahí veíamos el primer episodio de Tierra Música. Recuerden que a través de nuestro programa, cada lunes y también conectándose a nuestra señal en vivo, www.telesur.tv.net, podremos disfrutar de este seriado documental donde la música nos une aquí con el mismo lenguaje, en la misma identidad. Usted puede también conectarse con nosotros en nuestras cuentas, en las redes sociales, Somos Telesur, en Twitter, en Instagram, en nuestro canal de YouTube, donde también responderemos este episodio y todo nuestro programa. Recuerde contactarnos, hacernos llegar sus comentarios y sus sugerencias. Nosotros nos vamos. Será hasta una nueva próxima emisión de Somos. ¡Gracias!